Corea del Norte probó un supuesto misil intercontinental en una serie de tres disparos el miércoles. Así lo informó el ejército surcoreano tras la culminación del viaje del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a la región. El estado mayor conjunto de Corea del Sur indicó que se habían disparado al menos tres misiles desde la zona de Sunan, en la capital de Pyongyang, donde se han practicado gran parte de los últimos ensayos armamentísticos del país comunista. Tras esta nueva etapa, Corea del Sur y Estados Unidos dispararon misiles tierra a tierra en respuesta al supuesto misil balístico intercontinental y a las provocaciones de misiles de Corea del Norte, según dijo el ejército de Seúl. Antes de despedirse, el domingo de la capital surcoreana con destino a Japón, Biden afirmó que Estados Unidos estaba preparado para cualquier cosa que haga Corea del Norte. Pyongyang considera que los ejercicios militares conjuntos de Washington y Seúl son preparativos para una invasión al norte. Tanto Corea del Sur como Estados Unidos han advertido recientemente que el país comunista, sujeto a sanciones internacionales por su programa armamentístico y nuclear, preparaba un nuevo ensayo atómico. Justo antes de la visita de Biden, Corea del Sur afirmó que los preparativos se habían completado y que Pyongyang solo estaba esperando al momento idóneo para llevarlo a cabo.